Centro Cultural de España de la Ciudad de México La Fundación Joan Miró y la Fundación Avertis inauguran por primera vez en México la exposición de arte Universo Miró, que nos sumerge en el proceso creativo único y personal de Joan Miró, uno de los artistas más importantes del siglo XX. Lo dijo un insigne escritor mexicano, Octavio Paz, hablaba siempre de la obra de Miró como un largo poema. Así es que yo creo que por todas esas razones, para la Fundación Avertis es una gran satisfacción el tener hoy esta exposición aquí, la primera después de la pandemia, y esperamos seguir teniendo mucha más colaboración con México en el futuro. Siendo en México el primer país fuera del continente europeo en donde esta exhibición se presenta, La muestra explora el lenguaje de signos del artista mediante una concisa y cuidada selección de pinturas y esculturas de su última etapa. El conjunto incluye las pinturas de 1978, mujer en la noche, mujer, personajes y pájaros con un perro, personajes y pájaros en un paisaje nocturno, las cuales, además de desarrollar el lenguaje sígnico del artista, presentan otro de los elementos capitales de su universo, el uso del color vivo. No es un artista del pasado, sino un artista cuya obra tiene una resonancia con el mundo actual y con el arte actual. También presenta cinco fotografías del artista, de su biblioteca personal y de la colección de objetos que conservan su estudio. Enfrentarte con los cinco sentidos a este genio del color, de la geometría, del simbolismo, con lo cual yo creo que es un buen comienzo después de todos estos tiempos. La exposición que la Fundación Avertis y la Fundación Joan Miró han traído a la Ciudad de México es modesta, pero digamos lo más relevante, lo más novedoso es que son obras reales que se pueden contemplar por primera vez después de la pandemia de forma presencial. Y eso ha sido un gran esfuerzo que han llevado a cabo las dos fundaciones. En la muestra Universo Miró, también podemos ver reflejado el espíritu de servicio que Avertis y RCO tienen con las administraciones públicas y con la comunidad, consiguiendo la fuerza que permite a una sociedad ser más resiliente, sostenible e inclusiva. Y el que hayan tomado la decisión de por primera vez sacar la obra de Europa y traerla a América y que hayan escogido a México como primer destino, creo que nos debe de llenar de orgullo. El Centro Cultural Español trata de combinar el apoyo a los nuevos creadores con una muestra de los ya consagrados y que duda cabe que Joan Miró es sin duda uno de los grandes, grandes. Sumérgete en este mundo mágico de manifestaciones artísticas primigenias, formalmente simples y, sin embargo, cargadas de connotaciones sagradas.